Las tareas Este video es para promocionar el hecho de que el equipo de trabajo de Mina Minera se está dedicando a asesorarte en tus tareas. La verdad es que hacemos preguntas frecuentes como las que salen en pantalla, como por ejemplo, asumiendo que se trata de una tarea de matemática, de cálculo, de resistencia a materiales, que pertenece a ingeniería civil. Tú sabes, hay infinidad de tareas porque hay infinidad prácticamente de temas, cursos. No hay infinidad, pero tú me entiendes, al ser tantas carreras sería muy desastroso tratar de mencionarlas todas en un solo video. El caso es que sí, el equipo de Mina Minera está apoyando, está asesorándote en tus tareas. Así que si tú necesitas ayuda, asesoría en tus tareas, simplemente háblanos por WhatsApp que te vamos a ayudar. Ahí en pantalla, como te estaba comentando, salían las preguntas frecuentes que solemos hacer nosotros. Y como ya acostumbro en estos videos promocionando los servicios de Mina Minera, siempre dejo un mensajito que es demasiado importante si eres una persona que va a dejar alguna asesoría de tarea en manos de alguna otra persona. Es muy importante que siempre revises a tu maestro tu enseñanza y tu universidad. ¿Por qué? Porque supongamos que un maestro te deja, por ejemplo, de tarea resolver 10 más 10. Ah, bueno, de repente cierta universidad te dice, hazlo como 10 por 2. Y de repente otra universidad te dice, hazlo como 10 más 10. O de repente otra institución te dice, dame un equivalente que sería 40 entre 2. Entonces, no solo dependiendo de la universidad, sino dependiendo del profesor o incluso dependiendo de ti. Porque muchas veces también se refiere a que tú debes marcar cuáles son los procesos que se deben seguir, ya sea con material de trabajo, PDFs y eso. Entonces, ese es mi mensaje final. Si eres una persona que va a dejar que le asesoren alguna de sus tareas, es muy importante que la información que brinde sea precisa para que el servicio sea muy bueno y que las notas sean mayores a 15 de 20. Así que nada, eso es todo. Ahí tienes mi número de WhatsApp. Si eres una persona que necesita ayuda en sus tareas, simplemente háblanos y mi equipo de trabajo se encargará de hacerlos por ti. Saludos, Mino y Mina. El video ya acabó, pero tengo unos 27 segundos para pedirte que compartas mi material con tus compañeros y compañeras. Honestamente, es la única forma en la que me podrías apoyar. Y bueno, quiero pedírtelo. Además, si estás viendo en pantalla una lista de reproducción, contiene un montón de ejercicios igualitos a este que has visto o más difíciles incluso. Y también su video de teoría. No te olvides de hablarme en WhatsApp, porque en WhatsApp tengo muchos regalitos para ti. Aplica Jin y Yang a tu vida, cuídate y chao, chao. Eso era todo.